Estamos ante un fraude electoral. Estamos hablando de un engaño masivo a los españoles. Y para nosotros significa que España va a ir camino de la Venezuela de Chávez, de la pobreza, de la desigualdad y de las cartillas de racionamiento. Que este pacto representará en el futuro la destrucción de las clases medias, de las clases trabajadoras, de las clases emprendedoras en España. La destrucción de la convivencia ante los españoles y la restauración del odio de nuestros compatriotas. Mientras este pacto se anunciaba, habían enviado a su majestad el rey a Cuba para no tener testigos y quizá para que la corona se vaya aclimatando al trato que le van a dispensar los que nos anuncian este pacto. No le voy a dar el titular a la sexta. No le voy a dar el titular a la sexta.